En este momento estamos poniendo al servicio de la comunidad una práctica de antaño que funcionó muy bien y es acercar a la policía a la comunidad, darle una cara, humanizar a una institución que día a día trabaja por la gente y que necesita conocer los problemas del barrio de primera mano, conocer a las familias que viven ahí, poco a poco establecer una relación humana para ser la primera fuente de información, para ayudar a dirimir conflictos y al mismo tiempo para dar una respuesta más inmediata a puntos donde estratégicamente debemos llegar mejor. Hoy la policía comunitaria o la policía de vecindario lo que busca es ser esa primera cara. Serán policías que estarán caminando o en bicicleta, que serán de fácil acceso, de fácil conocimiento y tendrán a su haber, es decir, en su responsabilidad, un número de casas de habitantes y una zona muy limitada donde podrán poco a poco ir conociendo y entablando relaciones humanas para que de esa manera sean una mejor línea de respuesta y ofrezcan lo que queremos todos los colombianos y específicamente los barranquilleros, más seguridad.